¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo y Sasuke, esperen tener un día bastante, bastante bueno. El día de hoy les voy a ayudar con todas las misiones de la semana 10. Así es amigos, tenemos bastantes cosas que hacer, no muy difíciles, las vamos a intentar hacer todas y yo creo que las podemos sacar la gran mayoría en una sola partida. Así que presten mucha atención a cómo sacar estas misiones y conseguir esa deliciosa XP. Para esta primera misión vamos a necesitar el soplete de reparación, que es este. Y lo que nos va a pedir es que tenemos que reparar una torreta. Así es, tenemos que reparar una de estas torretas, pero tenemos que repararle 300 de vida. Entonces estén muy atentos a la cantidad de vida que tiene y vamos a tener que repararlas. En este caso hay una ubicación que es la cual estoy usando, que es la cima de la caverna de control, donde vamos a encontrar muchísimas torretas. Aquí tenemos una, aquí tenemos otra, abajo hay más, o sea, hay bastantes ubicaciones. En cada zona donde se encuentran esas antenitas de la caverna de control vamos a encontrar una torreta. Entonces va a haber bastantes ubicaciones, de hecho hasta allá abajo hay otras, o sea, hay bastantes. Entonces esta ubicación con el soplete vamos a hacer bastante fácil esta misión. Para la siguiente misión tenemos que poner una casa de campaña en un puesto de los 7. Les voy a enseñar una manera muy fácil de hacer esta misión. Normalmente en la cima de la caverna de control siempre vamos a encontrar las tiendas de campaña. En este caso lo que tenemos que hacer es conseguir que esa tienda sea nuestra tienda. Entonces lo que vamos a hacer es empacar la tienda, llevarnos la tienda e ir a un puesto de los 7. Cerca de la caverna de control hay un puesto de los 7 y es ese. Les explico, la caverna de control es aquí. Usamos una de las torretas y nos vamos para acá. En este caso simplemente lo que tenemos que hacer es ir allá y poner nuestra tienda de campaña. Entonces ahorita vamos. Ahí está, venimos a un puesto de los 7 y el día que salgan estas misiones, que va a ser el jueves 26 de mayo, vamos a poder hacer esta misión más fácil ya que como todos van a querer hacer esta misión, todos van a dejar sus tiendas aquí. Entonces lo que vamos a tener que hacer es convertirlas en nuestras y una vez que sean nuestras, simplemente las vamos a tener que poner, estén atentos a los puestos donde vamos a poder poner nuestras tiendas y así sacar nuestra misión bastante fácil. Para la segunda misión vamos a necesitar la niebla medicinal, la cual es esta. Y lo que tenemos que hacer es curarnos mientras nos deslizamos. Para eso simplemente nos deslizamos de una zona alta y nos empezamos a curar y con eso listo, ya tendremos nuestra misión completada. Para esta siguiente misión vamos a necesitar una torreta montada, ya sean esas torretas que están aquí o las torretas que se encuentran arriba del autobús de batalla o de los tanques. Para eso nos va a pedir que hagamos daño a enemigos. En este caso lo que vamos a intentar hacer, ahí, ahí, quedó ahí abajo ese güey, es utilizar esas torretas y hacerle daño a los enemigos. Ahí está, como ven, está muerto. Al de abajo no le puedo apuntar porque está muy abajo, pero el chiste es que nosotros tenemos que hacer daño a enemigos con las torretas montadas. Entonces, tomamos una y facilito. Con eso traslacemos 100 de daño y ya tendremos nuestra misión completada. Para esta siguiente misión nos dice que antes de que pasen 10 segundos de haber aterrizado, usemos un vehículo. Para eso les recomiendo el circuito de Chunker, ya que aquí siempre van a encontrar vehículos. Para los que quieren ver exactamente dónde se encuentra el circuito de Chunker, es aquí. En esta zona, siempre al empezar, vamos a encontrar vehículos. Bastante fácil. Para esta siguiente misión tenemos que venir al colisionador, que es esta cosa. Si no la has visto es porque estás perdidísimo dentro de la temporada. Es esta zona. Y lo que tenemos que hacer es volar hacia el campo de energía del colisionador. Para eso simplemente volamos hacia acá y tenemos que rebotar. Así que rebotamos y hicimos nuestra misión bastante bien. Es bastante fácil. De todas maneras aquí hay bastantes launch pads para que vuelen y choquen contra eso y listo. Misión completada. La siguiente misión nos dice que bailemos arriba de un puesto de la OIE. Los puestos de la OIE ya no existen, no sé, ya están destruidos, pero les voy a enseñar dónde eran esas ubicaciones. Este es uno de ellos y como ven es aquí exactamente. Venimos a esta parte, hacemos un gesto y con eso tendremos nuestra misión. Les voy a enseñar unas cuantas ubicaciones aparte de esta para que así puedan tener más fácil esta misión. Esta ubicación se encuentra en la zona norte de la isla. Como ven, otro lugarcito que tenemos aquí para bailar de los OIE. Y de aquí nos pasamos hacia acá. Esta es otra ubicación. Y les voy a enseñar otra para que tengan más ubicaciones. Como tercera ubicación, vámonos a esta parte que es en el sur del mapa. Vamos aquí. Es hasta acá. Nosotros venimos, bailamos y con eso ya tendremos nuestra misión completada. Ven para acá, no llega. Y bueno, espero que este video les haya gustado. Ya saben que si les gustó mucho, me ayudará mucho dejando su manita arriba y compartiéndolo con sus amigos para que también sepan hacer estas misiones. También pueden utilizar el código SASUKV3 en la tienda del Fortnite. No lo olviden, dejen ahí. SASUKV3 en la tienda. Yo los amo mucho y los veo hasta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye.